Esto porque es como una relación que iba y venía, intentaban verse, cuando no podía uno, no podía el otro, y al final el encuentro no se daba. Y ahí le explica, mi vida cambió mucho, le explica Lucas Benvenuto. Y atentos con esta frase, ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Esta es la prueba, una de las pruebas fundamentales, con otros dos testigos que estuvieron presentes en el momento en el que supuestamente, según Jaime Mamón, se conocieron con Lucas Benvenuto, pero acá delimita el momento en el que se conocieron a los 16 años. En coincidencia, con dos testigos, después vamos a ir a esos textuales, que lo que indican es, y acá sigo con la denuncia, que se conocieron en un teatro familiar. Lucas Benvenuto había hablado de un boliche, había dado a entender casi como un lugar donde se daban situaciones promiscuas, donde menores de edad ingresaban sin ningún tipo de control. ¿Qué dicen los dos testigos? Esto no era ningún boliche, era un teatro familiar. De hecho, los que declaran son dos hermanos, una mujer y un hombre, que en ese momento estaban presentes, y dan un dato que es relevante, habrá que corroborarlo, dan un apellido, Mancilla, esbozan dos nombres, no recuerdan bien el nombre, pero lo que dicen en concreto, y acá se marca una diferencia entre lo que dice Lucas y lo que dice Shea, es que Lucas Benvenuto esa noche fue con un novio. Concretamente dicen, fue con una pareja, de hecho, se besaron delante de todos y se presentaban como pareja. ¿Qué dice Lucas Benvenuto? Yo esa noche me fui con Shea, y Lucas dice, de ninguna manera, se fue con Mancilla, su novio. Primer contrapunto, ¿qué pruebas presenta Shea Mamón para corroborar eso? Fotos de Lucas con este muchacho Mancilla, un muchacho morocho, según describe del interior, y además el testimonio de dos testigos, estos que les dije, que han presenciado esa situación. Dicen, se conocieron esa noche, pero Lucas Benvenuto dice que no, que se habían conocido antes. Antes de esa noche, bueno. Vamos con el próximo chat. Otro chat, mirá cómo cambia. Lucas Benvenuto, agendado ahora por Shea Mamón de 2015, dice, empiezo por lo que dice Shea Mamón. ¿Por qué desapareciste? Again, again, viene a lo Shea Mamón, ¿no? Que juega con las palabras. Me alegra un montón tu crecimiento, eso obvio. Y Lucas le dice, vos tampoco me buscás. Gracias, gracias, bonito. Todo el tiempo, como un coqueteo entre los dos, cuando no puede uno, no puede el otro, pero un vínculo que continúa en el tiempo. Recordemos, 2016. De nada, le dice Shea Mamón. Sí, sí, pasa que cambiás el teléfono. Y tampoco conservás mi número, le dice Shea Mamón. Eso quiere decir también que por ahí no te importe conservarlo, ¿entendés? Y una carita de triste. Le contesta Lucas Benvenuto. Tengo este celular hace un mes, Shea. El anterior número se me rompió el celular y perdí todo. Y Shea le responde, bueno, no te enojes. No me enojo, belleza. A ver, dos elementos para rescatar de esto. Tema celular, se me rompió. Los testigos dicen, todo el tiempo cambiaba Lucas Benvenuto de celular. Hay un fragmento. De hecho, la querella de Shea Mamón empieza pegando toda la denuncia de Lucas Benvenuto. La verdad, como nunca se había visto, porque solo habíamos visto, digamos, un resumen que hizo la justicia. Está transcripta completa la denuncia de Lucas Benvenuto. Hecha en 20-20, sí. Y abajo, marcando como esas referencias que se hacen en los libros, punto uno, dos, Shea Mamón, a través de su abogado, va refutando uno a uno los puntos. Y grafea los puntos, o sea, cada punto está marcado donde él dice que no coincide con lo que él dice. Mirá, así está, ¿ves? Ahí. Será que todavía no te lo tomaron. Está bien. Te lo tomaron. Ahí está. ¿Ves? Lo de arriba, que está en una letra más grande, es la denuncia de Lucas Benvenuto. La parte de abajo... Léelo, Diego. Por ejemplo, lo leo. Punto uno, donde Lucas Benvenuto dice que se conocieron meses antes de que él cumpliera los 15 años. Lo que dice Shea Mamón es, esto es completamente falso, según prueba documental, fotográfica, capturas de pantalla y audios que se acompañan, así como surge de lo expuesto por los testigos, cuyas manifestaciones ante notario público, porque cada uno de los siete testigos declaró antes cribano público, se incorporan también al presente. Resulta evidente que no era esta la edad de Lucas Benvenuto, y cita textual, recuerdo con certeza que Lucas tenía más de 16 años, cita un testigo. La relación comenzó mucho después, dice el testigo, cuando Lucas estaba a días de cumplir los 17 años. Es decir, lo que dice Shea Mamón, y está corroborado por los testigos que él presenta, por los testigos de parte, es que se conocieron ese 29 de abril de 2009, pero que ni siquiera ahí empezaron a salir. ¿Qué eso ocurriría tiempo después? Porque de hecho, esto lo que hace es cimentar esta versión de los testigos y de Shea Mamón, de que esa noche él fue con un tal Mansilla, que Lucas estaba en pareja. Ahora, ¿qué dice Lucas? Porque me parece bien hacer ese ejercicio de ambas versiones, porque es en definitiva lo que va a suceder en el tribunal. Lucas dice, sí, esa noche yo estuve, pero yo lo conocía de antes. Ah, ajá, hay una parte de la historia. Y ese momento fue en el que supuestamente sucedieron los autos. Si te acabas de enganchar aquí, con a la tarde, estamos aquí presentando un documento periodístico, como un tema periodístico, una serie de chats que figuran en el expediente y que se habría presentado toda esta prueba en la justicia. Hoy a la mañana se presentó, se presentó en la justicia esta mañana, que es ni más ni menos que una contradenuncia que hace Shea Mamón para defenderse de la denuncia hecha en 2020 por Lucas Benvenuto. Estos chats quieren demostrar eso Shea Mamón y seguimos. Insisto que lo tiene agendado, había cambiado como lo tenía agendado. Luquitas Benvenuto. ¿Qué dice Shea Mamón? Porque claro, esto venía de que Lucas decía que lo veía en televisión. Los mediodías. Que eso lo hacía recordarlo. Bueno, flaco, le dice Shea Mamón, pero vos, ¿te querés olvidar? Yo no, refiriéndose a la relación. Lucas responde, la persona que amaste mucho, que no está y de repente lo ves hasta en la sopa, risas porque lo veía en televisión, es raro. Es una estaca en el corazón. Ja, ja, ja. Y veámonos, le dice Shea Mamón, en vez de extrañarnos. Sí. Quería dejar de extrañarte, le contesta Lucas. Ahora yo te digo, bueno, él le responde eso, como diciendo, no tengo nada más que decir. Bueno, esto es como una risa nerviosa. Solo los findes podés. Ponele más adelante, ¿no? Todo el tiempo en los distintos... ¡Suscríbete al canal! Gracias.